La entrega oficial de la doble calzada y la unión final del puente de Juanchito será en el mes de noviembre, así lo anunció la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, durante la agenda de seguimiento de proyectos de infraestructura en el departamento y tras el recorrido que se llevó a cabo este miércoles. La próxima visita a la doble calzada para entregarla ya oficialmente y para visitar el puente de Juanchito ya poderlo cruzar en las dos calzadas es el 15 de noviembre. El 100% de la obra cabaza crucero Candelaria, al igual que la ciclorruta de 9.8 kilómetros que incluye puentes sobre el río Fraile, ya están terminadas. Dentro de la estrategia de la ruta invencible por el valle que lideramos con la señora gobernadora, Clara Luz Roldán, hemos venido haciendo seguimiento a los grandes proyectos de infraestructura en especial los proyectos que tienen que ver con la doble calzada entre Cali Candelaria y el puente de Juanchito. Hemos podido corroborar nuevamente un avance más en el puente de Juanchito, que recordemos ya tenemos la calzada norte completamente terminada y para el mes siguiente tendremos la calzada sur también ya unida. El porcentaje de avance de la superestructura del puente de Juanchito es del 95%, mientras que en los accesos es del 55%. Gracias. 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 Gracias.